Comentarle que es detenido presunto narcomenudista con marihuana y cocaína en Gómez Palacio, Durango. Son elementos de la Dirección Estatal de Investigación que hacen la detención de quien responde al nombre de Eduardo Isaac Herrera FEMAT, de 25 años de edad, con domicilio lo que es en Gómez Palacio, Durango, vinculada por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo en un recorrido de vigilancia por diferentes puntos del municipio ya mencionado. Y bueno, pues al momento de realizarle una revisión corporal, se le logra asegurar lo que son 32 envoltorios conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana y 11 envoltorios con polvo blanco con las características de la cocaína. Motivo suficiente para hacer trasladados los separos de esta Fiscalía General del Estado.